Desde Indeportes, Antioquia se direccionan y fortalecen los procesos relacionados con la promoción de la actividad física a través de programas como Por su Salud Muévase Pues, que para el caso de Urrao cuenta con gran aceptación por parte de la comunidad consolidándolo como uno de los municipios más activos. En este momento nos encontramos haciendo la asesoría en el tercer paso que es un seguimiento y acompañamiento a los procesos que maneja el municipio de Urrao donde la actividad física ha sido un referente positivo para el municipio. Tenemos algunas cosas pendientes que ya ahorita con la reunión con el grupo de apoyo, el municipio ya me mostraron bajo un informe que me tenían detalladamente, se mostró un buen indicador de población que está ya participando y que tienen registrada o sistematizada y desde ahí yo creo que empezamos a subsanar algunos pendientes que se tuvieron desde el año pasado. Varios municipios de las diferentes subregiones que requieren fortalecer sus centros de promoción deportiva, como ocurre con el gimnasio de Urrao, recibirán en este último trimestre del 2023 dotación para garantizar y mejorar cada uno de los programas direccionados al desarrollo de estilos de vida saludable. Y para el mes de septiembre, por parte de Indeportes Antioquia, se hará la entrega de estos equipamientos, de estos gimnasios o centros de promoción de la salud, donde ya se van a entregar 40 y se cierra el ciclo y se cumple con esa línea estratégica de gobierno donde se pretendía entregar 70 equipamientos o entornos saludables y ya entre esos Urrao será uno de los beneficiados confiados de que se cumpla con lo que se tiene. Indispensable generar espacios cotidianos en los que realicemos por lo menos 150 minutos de actividad física a la semana. Para el caso de Urrao hay innumerables posibilidades a través de eventos deportivos organizados, salir a montar en bicicleta, caminar, trotar, asistir a los aeróbicos y también la danza. Lo que nosotros le queremos decir a los municipios Indeportes Antioquia, a través de su programa Por Solama Cepues, con las asesorías que hace, con ese seguimiento y ese acompañamiento que hace con los municipios, lo que buscamos es que desde el área, desde el sector deporte nos podamos organizar, porque tenemos un déficit, tenemos un sesgo, se nos está perdiendo mucha población. No ponemos en duda ese activismo que manejan los municipios en función del programa de actividad física, pero eso tiene que quedar en una base de datos, todo eso tiene que quedar registrado, sistematizado, así como otras dependencias del municipio manejan esos registros o esa sistematización de la población que intervienen. Igualmente se pide desde acá, desde el programa Por Su Salud y el programa de actividad física municipal, que se tenga todos esos registros porque de ahí nos estaríamos dando cuenta que en dónde está el impacto poblacional de lo que el municipio está haciendo con ese tipo de programas y actividades que está ofreciendo para la comunidad. Gracias.